El Parque Kosunjak, en las afueras de Belgrado, la capital de Serbia. En mayo de 1914, un estudiante bosnio, Gabrilo Princip, llegó con una pistola Browning para hacer prácticas de tiro. Princip tenía 19 años de edad. Según su instructor, no era muy buen tirador. Otros alumnos tenían más confianza en sí mismos. Siempre que Princey fallaba, la gente que miraba se reía de él. Eso le hacía llorar. En un lugar más discreto del bosque, tenía la oportunidad de afinar la puntería disparándoles a los árboles. Su objetivo era mucho más ambicioso. Soy un seguidor de las ideas anarquistas radicales, que tienen como objetivo destruir el sistema actual mediante el terrorismo. En 1914, el deseo de Princey se vio cumplido. La Primera Guerra Mundial empezó casi por accidente, y terminó de forma igualmente extraña. Mientras duró, fue más destructiva que cualquier otra guerra anterior. En la Primera Guerra Mundial murieron más soldados británicos, franceses e italianos, que en la segunda. Fue el primer conflicto genuinamente global. No sólo se luchó en los campos de Francia y Flandes, sino también en las montañas, los desiertos, por mar y aire. La Primera Guerra Mundial conformó el siglo XX. Desencadenó la Revolución Rusa. Situó a Estados Unidos como potencia mundial. Apenas 20 años después, los fallos de sus fracasados acuerdos de paz, llevaron al mundo a una segunda y terrible guerra, y luego, a la Guerra Fría. Pero las ideas por las que lucharon los hombres de 1914, siguen conformando nuestro mundo en la actualidad. Nacionalismo y democracia, el imperio de la ley internacional, y los derechos de las naciones. Ahora, después del colapso del comunismo, el mapa de Europa se parece mucho al que fue dibujado tras la Primera Guerra Mundial. Vivimos con sus amargas y no resueltas consecuencias. En Oriente Medio y en los Balcanes. Y fue en los Balcanes donde todo empezó, hace casi 100 años. A principios del siglo XX, al igual que a finales del mismo, los Balcanes eran la zona más inestable de Europa. Aquí, tres grandes imperios luchaban por el poder y la influencia. El austro-húngaro, el ruso y el otomano. Durante cientos de años, los turcos otomanos gozaban de mejor oposición. Serbia, Bosnia y Albania estaban bajo su control. En Belgrado construyeron más de 80 mezquitas, pero a principios del siglo XX solo quedaba esta. Serbia había expulsado a los turcos y se había declarado reino eslavo independiente. Pero en las fronteras de Serbia había un desafío aún mayor al nacionalismo eslavo, el imperio austro-húngaro. Los viejos turcos del sur se han marchado, pero llegan nuevos enemigos procedentes del norte, más temibles y peligrosos que los anteriores. Quieren arrebatarnos nuestra libertad y nuestra lengua y aplastarnos. Gabrillo Princip nació en una zona montañosa y muy pobre de Bosnia. Su casa fue destruida en las guerras de los Balcanes de la década de los 90. Sus iniciales, grabadas en 1909, son una de las pocas señales que indican que vivió aquí. Años antes, los austro-húngaros le habían arrebatado a los turcos el control de Bosnia. El enemigo al que Princip quería destruir. Su objetivo particular era el heredero al trono austro-húngaro, Francisco Fernando, miembro de la familia reinante, los Habsburgo. Ese extraordinario imperio conocido como la monarquía dual austro-húngara es menos un imperio, un reino o un estado que la propiedad personal de los Habsburgo, cuyo talento hereditario para la adquisición de tierras puede verse en el actual mapa de Europa. El imperio estaba gobernado por el tío de Francisco Fernando, Francisco José. Se sentaba en dos tronos, como emperador de Austria y rey de Hungría. En 1914, llevaba 66 años gobernando. Los dedicó a oponerse a cualquier tipo de cambio. Apenas visto sin su uniforme militar, odiaba la idea de la reforma política. Como le dijo al presidente de Estados Unidos, Ciodo Roosevelt, en mí puede ver al último monarca europeo de la vieja escuela. El imperio austro-húngaro era parte clave de la seguridad europea, un imperio multinacional que mantenía la paz en las fronteras occidentales. Viena, la capital, era uno de los grandes centros cosmopolitas de Europa. Este fue el imperio que produjo a Freud y a Mahler, a Schiele, Kafka y Strauss. Reunía diez nacionalidades, por lo menos, no sólo austríacos y húngaros, sino también checos, eslovacos, polacos, rumanos, italianos, croatas y bosnios. El Foreign Office británico preparó una guía para ayudar a saber quién era quién. Teutones, antieslavos, fuertes y desagradables. Inexpresivos, prácticos, tímidos y suspicaces, tacaños. Muy altos, de nariz grande, eslovacos, ignorantes pero artísticos, rutenios, salvajes e ignorantes pero... Checos, musicales, vigorosos, fuertes, intensamente nacionalistas. Pero también era un imperio que vivía en un estado de crisis permanente. Polacos, todos a favor de la independencia de Polonia. Servobosnios, proyugoslavos, italianos, antiaustríacos. En todo el imperio, sólo los húngaros y los austríacos tenían auténtico poder. Pero los húngaros se negaban a compartirlo con los demás. Para países como Serbia, Austria-Hungría era la prisión de las naciones. Un estado represivo y no democrático que trituraba a los pueblos pequeños bajo su tacón. En 1905, hubo manifestaciones nacionalistas en Viena. En 1912, hubo disturbios en Budapest. En 1914, había habido inestabilidad étnica en casi todas las zonas del imperio austro-húngaro. Fueron suspendidos los parlamentos locales y se llamó al ejército para restaurar el orden. Los problemas domésticos del imperio austro-húngaro ofrecieron oportunidades a sus enemigos. Serbia quería el desmembramiento del imperio. Por ello, apoyaba la inestabilidad nacionalista, especialmente en Croacia y Bosnia. Apoyados por la Rusia eslava, Serbia se consideraba la única esperanza independiente para los eslavos que vivían bajo gobiernos extranjeros en los Balcanes. Quería unirlos en un solo estado de eslavos del sur, Yugoslavia.